de manera urgente las autoridades deben ponerse de acuerdo para que realmente los estudiantes puedan ir a estudiar porque esto no está pasando y mientras se encuentran un punto intermedio en la normativa pues siguen las muertes violentas, los estudiantes siguen atemorizados o simplemente ya no van a clases los padres de familia pues ya no los quieren mandar al colegio porque evidentemente tienen miedo de que sean presos de algún hecho violento así que las acciones tienen que ser urgentes y las autoridades ya no pueden dilatar más la solución respecto a este tema ya el municipio de Durán ha sido enfático en su solicitud de las clases virtuales en el cantón Durán debido a la escalada de violencia pero ojalá que haya una respuesta muy pronta sobre este tema son las 5 de la tarde con 43 minutos y ya en cabina está con nosotros Johan Coronel él es coordinador de gestión de riesgos de la prefectura del Guayas vamos a cambiar de tema ahora que es el fenómeno del niño ¿Qué tal Johan? ¿Cómo está? Bienvenido al borde de la noche, gracias por acompañarnos Hola, mucho gusto, muchas gracias Gabriela, un gusto Jorge saludarles, estar aquí en su programa bueno, acá desde la prefectura del Guayas, nosotros estamos trabajando desde el primer día que iniciamos en funciones con la prefecta Marcela Guiñaga y uno de los pilares fundamentales siempre fue el tema del fenómeno del niño ahora, la alerta ya ha cambiado por parte de las autoridades ¿Cuáles son las zonas más sensibles en la provincia del Guayas que podrían resultar más afectadas por las posibles inundaciones que causa el fenómeno del niño? bueno, nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, para identificar cuáles son las zonas más sensibles utilizamos ya un mapa que generó la Secretaría de Gestión de Riesgos cuando estábamos en alerta amarilla primero, antes de identificar, yo quisiera partir del tema de esto de las alertas porque a veces como que la ciudadanía causa mucha confusión el saber que una alerta amarilla o una alerta naranja lo que nos decía la alerta amarilla en este caso es que posiblemente se puede presentar el fenómeno del niño y que nos preparemos, que organicemos nuestros planes de contingencia y lo que es la alerta naranja es importante que la ciudadanía sepa que no es necesariamente que el día de mañana va a llover sino que va a presentarse un fenómeno del niño que todavía no se dimensiona cuál será la intensidad que este pueda presentarse y que ahora sí tenemos que prepararnos pero, como le digo, desde la Prefectura del Guayas, desde un inicio empezamos con las obras de preparación, de mitigación es así que nosotros, por ejemplo, como le decía, para la identificación de los cantones de las zonas que tienen mayor susceptibilidad a inundaciones y movimientos en masa que van a ser los eventos que se van a presentar o se pueden presentar en el tema del fenómeno del niño con la experiencia también que hemos tenido de la última época lluviosa priorizamos, por ejemplo, los cantones hablando de Naranjal, San Borondón, Yaguachi, Bucay, Salitre, Jujan, Balao que son los más bajos exacto, todos los cantones que nosotros tenemos en la cuenca baja del río Guayas así como en la cuenca del Daule, como todo lo que tenemos en la cuenca que viene del Daule Peripa tenemos la represa que también ha causado afectaciones es que hemos empezado con una priorización de obras porque la Prefectura, uno de los pilares o de los temas que estamos trabajando es siempre en la limpieza de canales, desasolve, limpieza de ríos estamos hablando en reforzamiento de muros de contención que tenemos y en la parte vial también reforzar estas acciones para poder minimizar o poder disminuir en este caso las afectaciones que podrían darse pero lo que hicimos es con cada uno de los 25 cantones de la provincia con las unidades de gestión de riesgo y las direcciones de obras públicas nosotros priorizamos estas obras al momento teníamos 297 obras priorizadas en ese sentido que igual se siguen actualizando porque todavía eso hacemos una validación, una verificación porque si no tenemos un listado de 2000 obras que nos piden muchas de ellas no competencias de la Prefectura pero que en conjunto con las alcaldías, con estudiantes del SPOL hicimos ya algunas validaciones para determinar cuáles son las obras que se requieren y empezamos a trabajar pero nosotros también generamos una planificación con un plan de contingencia ¿Cuáles son las obras en curso? porque en efecto, usted bien lo dice nos solicitan muchas cosas algunas no de nuestra competencia pero ¿cuáles son las obras que se están realizando en este momento? y también la peridiosidad de esto ¿por cuántos meses? si ya llega el fenómeno del niño ahí ya el tipo de obra cambia ¿cómo está la planificación? sí, bueno, la planificación nosotros tenemos alcantarillas por ejemplo, que estamos trabajando en 17 alcantarillas vamos a trabajar en 107 cauces hablando de los 25 cantones en 90 muros en 30 puentes en lo que son 53 vías y en total son, como le decía, 297 obras de estas, lo que nosotros estamos haciendo al momento por ejemplo, ya tenemos las, son 1500 kilómetros de vías 1650 metros de puentes 132 muros, 10 ductos cajón, 800 kilómetros de cauce 16 alcantarillas estas obras las estamos realizando con los contratos que existían y también con la maquinaria que tenemos actualmente pero para esto, por ejemplo nosotros hemos destinado 17 millones 600 mil dólares para poder nosotros dar estos servicios de mantenimiento en varios cantones esto lo generamos en un plan, como les digo en varias, de todas las provincias estamos haciendo un proceso de adquisición por 6 millones 620 mil 25 mil dólares para adquirir 700 metros de puentes Bailey porque sabemos que los puentes se van a ir entonces necesitamos trabajar sobre esto aparte de lo que haga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuberías de hormigón armado y ductos cajón también por 2 millones 400 mil dólares mantenimiento y limpieza de cuerpos hídricos que ahí vienen los canales y temas de ríos Ok, todo esto con el fin de prevenir inundaciones Exacto, todo eso son obras de mitigación ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos de estos canales estas obras debieron hacerse ya años atrás no son ahora ¿Por qué? Por eso tuvimos muchas afectaciones con la época invernal que ya pasó con la época lluviosa que tuvimos en este año y que causó muchas personas que perdieron la vida personas que perdieron sus viviendas resultaron miles de personas afectadas damnificadas entonces en el tema de preparación lo que nos dice la alerta naranja es preparémonos pero nosotros ya veníamos trabajando como digo con estas acciones que tenemos nosotros planificado lo que estamos haciendo es estas obras para mitigar en este caso los efectos del fenómeno del niño por los eventos que les mencionaba inundaciones y deslizamientos o movimientos en masa Bien, estamos hablando con Johan Coronel el ex coordinador de gestión de riesgos de la prefectura del Guayas un par de preguntas más para dar el paso a mi compañero Jorge Escobar albergues van a activar ¿cuál es el plan ahí? Ya con respecto a los albergues nosotros igual con la Secretaría de Gestión de Riesgos es quien tiene digamos esta competencia dentro de lo que es las mesas técnicas del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial pero localmente son responsables de las alcaldías trabajamos conjuntamente con las alcaldías como digo con las unidades de gestión de riesgos la Secretaría de Gestión de Riesgos y Prefectura y se validó un total de 165 albergues estos 165 alojamientos temporales en modalidad de albergue de los cuales son por ejemplo tenemos más de 100 me parece que son 113 que están sujetos a recomendaciones por ejemplo que se instale baterías sanitarias que se revise el tema de accesos el tema de servicios básicos que se necesita y nosotros también en coordinación por ejemplo con riesgos ellos tienen camas que pueden servir para los alojamientos temporales y para las personas que puedan verse afectadas pero nosotros también como le digo dentro de la planificación estimamos adquirir 20 mil kits de dormir lo que tiene que ver con colchones cobijas almohadas sábanas mosquiteros y estos de acá servirán para 40 mil personas que puedan estar en los alojamientos temporales o que también puedan estar en familias de acogida que es lo que se recomienda más que todo más que un alojamiento temporal en modalidad de albergue de refugio de campamento siempre es importante el garantizar un poco los derechos de los niños el que personas vulnerables no sea más grande el dolor que ellos ya sienten porque es como que revictimizarlos al momento de sacarlos de donde ellos viven hacia una zona a un área de un albergue peor aún de un campamento y lo que incentivamos es que haya esta digamos esta activación de las familias de familiares del vecino que pueda ayudar que no fue aceptado y también nosotros vamos a apoyarles a ellos con estos insumos pero también con asistencia humanitaria que estamos adquiriendo 70 mil KPRH kits de primera respuesta humanitaria que son kits de alimentos para familias de cuatro personas que duran alrededor de tres días y de estos de aquí llegaremos a 280 mil personas aproximadamente ¿Qué tan preparada está Guayas para este evento climático que se avecina? ¿En qué sentido se lo pregunto? Por una política de gestión de riesgos ¿Qué es lo que vimos desde Alausí con el deslizamiento de tierra que acabó con la vida de decenas de personas? ¿No? Ahí había casas había centros deportivos había locales comerciales pequeños ¿No? Incluso pero estábamos hablando que es una zona de riesgo que incluso tenían el permiso para poder funcionar y uno decía bueno ¿Por qué le otorgan el permiso de uso de suelo en un lugar que es de alto riesgo y eso ya le corresponde a los municipios pero en todo caso también se ha llegado a esta reflexión de una construcción de una política de gestión de riesgos entonces en ese sentido ¿Qué tan preparada está Guayas ante esto? Sí bueno como le mencionaba nosotros lo que queremos es apoyar a cada una de las alcaldías porque nosotros vemos que muchos no tienen recursos para poder ejecutar estas acciones como digo el tema de alojamientos temporales asistencia humanitaria y la asignación de recursos también es un un parámetro para medir la importancia ¿No? Sí así es entonces nosotros estamos trabajando de la mano con las alcaldías desde la próxima semana vamos a revisar sus planes de contingencia en igual apoyando a la Secretaría de Gestión de Riesgos porque antes no había la presencia de la Prefectura dentro del COE aún cuando la Prefectura ejerce la Vicepresidencia del Comité de Operaciones de Emergencia a nivel de la provincia pero no asistían o sea yo en su momento estaba ahí en la Secretaría de Gestión de Riesgos y puedo mencionarle que no había esa asistencia de la Prefecta nunca creo que la había en un COE o peor aún de en las mesas técnicas por ejemplo ahora lo que nosotros hicimos la semana pasada organizamos porque se hizo un ejercicio nacional por una simulación por el fenómeno del niño una simulación de un simulacro se diferencia en que en la simulación no se mueve recursos sino que podemos evaluar los planes que tenemos es así que aquí en el en el ECU 911 de San Borondón se hizo bueno el mes pasado se hizo este ejercicio a nivel nacional con base en Quito pero acá no hubo la presencia de las autoridades en la mesa de en este caso en el COE provincial ante lo que hicimos las gestiones pudimos hablar con el ministro de riesgos y nos dijo ¿sabes qué? hagamos un ejercicio específicamente paraguayas y lo acabamos de hacer la semana pasada el día jueves y viernes a lo cual tuvo excelente acogida ahora sí estuvieron las instituciones ahora sí porque estuvimos llamando presionando sumando esfuerzos es así que por ejemplo no hubo la participación de la gobernación que preside el COE pero en ese sentido nosotros asumimos como prefectura la presidencia del comité de operaciones de emergencia ejecutamos el ejercicio fueron más de 600 personas que estaban en los 25 cantones San Borondón creo que tiene un ejercicio para octubre por eso no había participado pero de ahí el resto de cantones estaban ahí y ahí es donde nosotros podemos medirnos sabemos que desde el gobierno central ya va a haber un cambio de gobierno por ende sí fue lo que se pidió en el COE provincial último que estuvo el vicepresidente hace unas dos semanas que se delegue personas que no sean de libre remoción que no sean autoridades ¿por qué? porque ellos el momento de la emergencia ya van a salir va a haber nuevas autoridades y necesitamos que sean funcionarios de carrera para que haya continuidad para que estos ejercicios nos sirvan y creo que sirvió de mucho al hacer este ejercicio de esta simulación para saber cuáles son las falencias cuáles son las brechas y cómo estamos articulando ahora como digo empezamos ya con cada uno de las alcaldías a fortalecer sus procesos de manera local y revisar sus planes cómo vamos a coordinar las emergencias estamos hablando con el coordinador de gestión de riesgos de la prefectura del Guayas Johan Coronel mi compañero Jorge Escobar con más preguntas gracias Gaby Johan bienvenido al borde de la noche un poco escuchaba las adquisiciones que se han hecho en torno a los kits que pueden ser de alimentos de limpieza de aseo personal y demás cómo se coordina ese mismo trabajo con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para que no exista una duplicidad o al menos las adquisiciones que hagan en la Secretaría se puedan distribuir a zonas donde eventualmente su prefectura no tiene la capacidad de entregar esa asistencia sí ahí como le mencionaba Jorge nosotros estamos en una permanente coordinación con la Secretaría de Gestión de Riesgos creo que somos a nivel de las prefecturas de todo el país con quien más tenemos relación debido a que aquí la Secretaría de Gestión de Riesgos tiene su base en San Borondón aquí cerca de la radio en el EQ911 y podemos nosotros reunirnos podemos estar revisando qué es lo que estamos haciendo entonces sí por ejemplo yo conversaba con el ministro y le decía oye pero mira a ver ustedes van a comprar asistencia humanitaria perfecto nosotros vamos por este lado tú tienes las camas perfecto yo compro los colchones yo compro los kits de dormir entonces ahí nos complementamos es ahí donde nosotros tenemos que articular acciones como digo para no duplicar los esfuerzos si los recursos aún no han sido asignados a nosotros por lo menos como prefectura no se ha asignado un dólar en este caso desde el Estado para poder de acuerdo al nivel de alerta naranja poder ya contratar o poder agilitar los procesos porque recordemos que la alerta naranja si bien es cierto nos dice prepárense nosotros ya iniciamos el informe técnico la alerta naranja se generó mediante resolución el día de ayer a las 4 de la tarde 4 y media de la tarde cuando fue socializada porque antes solamente era declaraciones de prensa eran digamos información en redes sociales pero oficialmente la resolución de alerta naranja salió ayer alrededor de las 4 de la tarde con eso generamos un informe técnico para que podamos como le digo de todas las obras de mitigación que estamos haciendo si bien es cierto no podemos hacerlas todas porque esto de aquí es un tiempo que toma y aparte el proceso de contratación pública este es demasiado engorroso pero por lo menos cuando se declara en emergencia las prefecturas de manera institucional podemos agilitar estos procesos para poder contratar maquinaria que nos ayude para dar atención a las planificaciones y a las prioridades que nosotros hemos obtenido ahora para ampliar un poco la inquietud de Gabriela en torno a los albergues se entiende que en el caso de Guayas que hoy cuenta con 25 cantones los municipios deben de encargarse de identificar habilitar estos espacios que pueden ser escuelas coliseos de básquet o eventualmente otros espacios deportivos amplios para que puedan albergar a los damnificados pero quizás la prefectura solo se encarga de las zonas periféricas del agro como están organizando allí esa labor si nosotros estamos tratando de gestionar todo lo que se está manejando a nivel de todos los cantones por eso le mencionaba que en todos estos cantones que hemos visitado nosotros tenemos alojamientos temporales para alrededor de 26 mil personas siempre y cuando cumplan en este caso las observaciones que se las hizo conjuntamente con la Secretaría de Riesgos entonces nosotros queremos y sabemos que el momento de la emergencia no solamente nos va a tocar atender la parte rural sino vamos a tener que intervenir en muchas cantones en la parte urbana donde tengamos alojamientos temporales y para eso la prefectura se está preparando dimensionamos lo que nos dio la información la Secretaría de Gestión de Riesgos planificamos y estamos ya ejecutando todas estas acciones que tenemos dentro de nuestra planificación ahora ya en materia de asistencia a nivel de alimentos a nivel de kits de limpieza para cuánto tiempo se les asigna esa ayuda esa contingencia les dura tres días cinco días en el caso de la Secretaría de Gestión nos informaban que esa alimentación o esos otros kits durarán no más de cinco días si hay hay diferentes kits de asistencia humanitaria en el caso de los kits de alimentos los que nosotros estamos adquiriendo por tema de movilidad de agilidad en la entrega es la primera respuesta por eso son kits de primera respuesta humanitaria que estos duran para tres días si nosotros vemos el componente familiar vemos que la emergencia va a durar no es que se le va a entregar un kit sino que entregaremos varios de acuerdo a los números de personas que estén ahí pero también por ejemplo la Secretaría de Riesgos tiene kits que son mucho más grandes que son los kits complementarios de alimentos que esos duran en este caso para familias de cuatro personas durante quince días eso de ahí es lo que se dimensiona el momento que nosotros vamos a hacer la entrega con la evaluación que nos entrega el municipio por eso les mencionaba esta es una articulación que nace desde lo local donde se evalúa si las personas han sido afectadas damnificadas para poder generar estos procesos y nosotros apoyar en lo que podamos porque nosotros actualizar digamos trabajamos o vamos a actuar de manera subsidiaria de manera complementaria a las acciones que se han planificado en los municipios es por eso que ahora revisamos sus planes y vemos cómo nos vamos a complementar cómo nos vamos a activar porque no solamente es la atención a la población es también la atención al agro a las personas que están dentro de la parte agrícola ganadera también para ellos hemos generado varios procesos que son alrededor de 10 millones de dólares por ejemplo que ya la siguiente semana o en estos días creo que estamos lanzando el programa de un bono para las personas se puedan registrar para el pequeño productor el pequeño productor que tiene de una a cinco hectáreas por ejemplo que cultiva para el pequeño agricultor si ellos se registran y tienen afectaciones que puedan perder sus cultivos ellos van a recibir por parte de la prefectura un bono de un salario básico unificado de 450 dólares entonces ellos estamos contemplando eso para la recuperación también se está haciendo kits de semilla certificada kits de lo que tiene que ver con fertilizantes agroecológicos como también kits de alimentos para semovientes para poder alimentar al ganado ahora en estos espacios de alojamiento temporal también se ha contemplado en la distribución de los diferentes grupos sociales y también etarios quizás la prelación o el tratamiento particular y especial para adultos mayores personas con discapacidad madres con bebés de meses esta población que es vulnerable así es sí para para el tema de alojamientos temporales ahora la secretaría de gestión de riesgos se está capacitando para que tengamos gestores que sean los administradores de estos alojamientos temporales pero para la habilitación de un alojamiento temporal no es solamente el poner las camas y poner los colchones sino nosotros tenemos que cumplir normas que nos da en este caso los estándares de asistencia humanitaria internacional por lo general trabajamos bajo las normas esfera es así que por ejemplo se dimensiona por cada ciertos metros cuadrados hay tantas personas que pueden estar ahí hay biombos de separación tenemos que tener áreas de cocina la parte de áreas de comedor las baterías sanitarias tenemos que tener áreas lúdicas para los menores y el tema de accesibilidad ahí dentro de lo que es alojamiento temporal se contempla todo lo que tiene que ver con el apoyo psicológico a las personas que han sido afectadas se les lleva también las brigadas de salud también que la prefectura también tiene brigadas de salud para que en coordinación como digo esto no es que nosotros nos inventamos el ministerio de salud pública tiene sus brigadas de salud con el MIES con la cruz roja las brigadas de apoyo psicosocial entonces ellos estarán ahí formarán parte porque lo que queremos ahora es que la infraestructura esté en óptimas condiciones para poder ser utilizada el momento que se habilitan los alojamientos temporales tienen que cumplir todas estas características que están en las normas establecidas como digo a nivel del manejo de asistencia humanitaria y de alojamientos temporales a nivel internacional y tenemos que cumplirlas entonces con esto nosotros garantizamos que las personas que estén en estos alojamientos temporales en modalidad de albergue puedan recibir un trato igualitario y sobre todo que por lo menos sea un poco menos doloroso la afectación que siempre tienen las personas que son afectadas o damnificadas para las emergencias mi última inquietud Johan porque también hay que hablar de los momentos y los instantes que serán inevitables de la incomunicación y para eso hay una alternativa al menos en obras emergentes como los puentes Bailey se los ha utilizado en más de una ocasión en los inviernos que han sido fuertes más aún ahora con el fenómeno el niño ustedes han contemplado la posibilidad me imagino en conjunto con la dirección de obras públicas de la prefectura y también del ministerio a nivel de ejecutivo o del ejecutivo para que se pueda contemplar y guardar un contingente frente a cualquier adversidad de incomunicación y tengan como cruzar al menos las comunidades si como les mencionaba dentro de nuestra planificación nosotros hemos destinado 6 millones 625 mil dólares específicamente para la adquisición de puentes Bailey si estos puentes Bailey van a es un proceso que si demora eso lo iniciamos como digo hace varios meses ya estamos con un avance en un 50% para poder tener estos puentes estamos adquiriendo 700 metros de puentes Bailey que es alrededor de mil toneladas que nos van a ayudar en el caso de dar una atención de respuesta pero también los vamos a utilizar en lugares donde no haya comunicación donde no hayan los puentes al momento porque el realizar un puente no es así de fácil hay que hacer los estudios hay que generar todo un proceso para poder realizar un puente entonces estos puentes Bailey son soluciones emergentes que si las tenemos contempladas con el valor indicado anteriormente ¿cuánto tiempo les puede tomar levantar un puente Bailey? depende realmente de la longitud nosotros estamos hablando que estos puentes pueden instalarse en alrededor de una semana 10 días que es por lo menos lo que se tiene de acuerdo a las condiciones que se presenten en el lugar que se puedan instalar muchas veces tenemos por ejemplo en la conectividad que tenemos ahí en la provincia por ejemplo de Pichincha con Esmeraldas que se fue este puente que es bastante grande o sea ahí no pueden instalar un puente Bailey eso todavía sigue incomunicado nosotros acá esperamos que en los lugares donde podamos acceder que sea lo más pronto posible porque tenemos la maquinaria e igual estamos como digo agilitando los procesos de contratación para dar una respuesta inmediata el momento que se lo requiera bien agradecemos la comparecencia del magister Johan Coronel Peñafiel el ex coordinador de gestión de riesgos en la provincia de Guayas enhorabuena que poco a poco se vaya armando el consejo provincial de cara a este fenómeno del niño muchas gracias Johan muchas gracias igual manera toda la ciudadanía que recuerde que estamos trabajando desde la prefectura del Guayas los días martes también quienes quieran asistir o tengan algunos requerimientos desde las audiencias ciudadanas pueden ustedes registrarse a través de la página web y también así no sean competencias temas de la prefectura la prefecta también está dando esa atención esa atención social que es precisamente hacia donde también nos tenemos que enfocar muchas gracias gracias por la invitación a usted bien amigos son las 6 de la tarde con 9 minutos nosotros vamos a hacer una pausa aquí en el borde de la noche regresamos con más noticias septiembre porque desde muy temprano necesitamos estar informados informativo FM no solo le entregamos información sino que